Saludamos a Gus López. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? Bien, estoy muy contento. Me encanta venir a convenciones en la Ciudad de México. Soy coleccionista y me emociona este evento. Es la primera Unboxing Toy Convention. ¿Cómo ves la convención? Pues apenas es viernes y veo bastante gente. Estamos empezando. Me sorprende que haya tantas personas tan temprano y bueno, pues estaré dando un panel en algunas horas. No he podido ver todos los displays que hay ni la convención, pero se ve que hay cosas muy buenas como para hacer la primera edición. ¿Podrías decir que Unboxing Toy Convention está al nivel de una exposición en Estados Unidos? Me parece un poco diferente. He venido otras veces a México y esto es demasiado distinto, pero la participación y la pasión con la que los coleccionistas lo viven no hay en ningún otro lado del mundo. Aquí es muy bueno. Para mí es un honor entrevistarte. Conozco tu trabajo de sitios como Star Wars Action News, otros sitios de coleccionistas. Trajiste tus libros. Cuéntanos sobre este trabajo. ¿Qué es? Son libros que hago con Duke and Jenkins y este por ejemplo es de prototipos de juguetes de Star Wars. Es de todos los juguetes de Kenner, vintage, figuras, naves y otro tipo de cosas que entraron a diseño y nunca fueron lanzados. Por otro lado está este libro que es de figuras pequeñas de metal de Kenner que hizo en su momento y que no fue popular la línea en los ochentas. Sin embargo hoy son de culto y vienen pues como con un gran valor coleccionable y las figuras de esta línea están en este libro. Cuando voy a convenciones trato de llevar un poco de material. ¿Sabes? Es difícil traer tantas cosas por el costo que tiene el envío de Estados Unidos y los problemas con aduana. No es accesible para los fans, pero en esta ocasión quise, como es una convención de juguetes, quise traer estos libros y aquí están. Una última pregunta. ¿Tú conoces los juguetes Lily Lady que son mexicanos? La pregunta es ¿tienes todos? No, no tengo todos. Me encantaría tenerlos todos. Tengo el TIE Fighter, tengo el carro de los Yaguas, tengo el famoso Artu de 12 pulgadas. Me gustan mucho, pero es muy caro. Hay tantos coleccionables que no podría mantener el costo de tener todos esos coleccionables. ¿Estás trabajando en un nuevo libro? Sí, estamos trabajando, pero lo anunciaremos más adelante. Sin embargo, pues definitivamente haremos más libros en su momento. Los anunciaremos y ojalá que puedan leerlos. Pues gracias por venir a México. Te esperamos más adelante con esos nuevos libros y pues gracias por la entrevista y que tengas un buen fin de semana en la expo.